Por encima de nadie un paso vio quien el mundo olvidó Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió Vendró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte Antes y después, principio y fin, piedra de la escena angular Único y verdadero, último y primero Amado de precio por mis pecados, nacionado, traspasado, crucificado Escojado de gloria en un cuerpo mortal Para hacerle importar su gloria, que haciende lo que es natural Sus ojos, su fuego, consome el mar Y en su uso está escrito que es Rey de Reyes, Señor de señores Adorar con el Dios, exaltar con el Dios Digo de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él, solo es Él Y en su uso está escrito que es Rey de Reyes, Señor de besos, rabies del afín Santo y terrible, justo y frío Absoluto, exaltado, Él es Señor Llevo y vencido el campeón de Hula Que le da su perfecta, Santo de Israel Escojado de gloria en un cuerpo mortal Escojado de gloria en un cuerpo mortal Extraordinario, Él no va a ir perfecto Ni potente, inescriptible, incomparable Escojado de gloria en un cuerpo mortal Escojado de gloria en un cuerpo mortal Y en su uso está escrito que es Rey de Reyes, Señor de Dios Y en su voz está diciendo que es Rey de Reyes, Señor de Dios Y en su uso está escrito que es Rey de Reyes, Señor de Dios Y en su luz está escrito que es Rey de Reyes No vemos tu alegría, desde un leão Nunca me defende Justo y frío Adorar, adorar al Cordero Desaltar al Cordero de Dios No déjame ir libre y desatar los sueños Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo, la sangre de mí La presencia de Jesús, raíz de David Santo y temible, justo y fidel Adorar, adorar al Cordero Adorar al Cordero Adorar, adorar al Cordero Adorar, adorar al Cordero